Señor, te pido que antes que hagan el peritaje al popiaudio, se volen todas las partes que me mencionan. Dale poderes a Quintanilla, señor de Pachacamilla. Yo no sé para qué pides si tú ya estás en capilla. Ya, bueno, señor. Tú no sabes pedir. Ahora vas a ver. Señor, siempre te pedimos por la salud de nuestros semejantes. Mándales una ripe aviar en la garganta a esos payasos del especial del humor. Si se quedan seguros, mejor. Señor, si nos concedes nuestros milagros, danos una señal. ¡Arián! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Calma tu ira! Señor, soy Genaro. No, 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 no. Yo no he venido a pedir nada, por si acaso. Yo no pido nunca. Yo simplemente tomo y se acabó. Pero por tratarse de ti voy a hacer una excepción. Bueno, la cosa es así. Tú sabes, señor, que soy dueño del 5, dueño del 13, ¿no? Y cuando estaba a punto de tomar el 9, el 12 y el canal N, bueno, salió este audio y me traigo todo el negocio. Bueno, yo le dije, ¿sabes que aquí la gente es muy envidiosa, señor? Tú lo sabes, ¿está buena? Me tocó muy bien en ese tiempo. Bueno, eso es en el plano nacional, pero en el plano internacional, la cosa está libre. Señor, quiero que me concedas, por si acaso, Telefe, Telemundo, CNN y Fox. Una cosa pequeña, también es chico, nada más. Muy bien, te dejo eso como tal vez. Por favor, señor, concedeme ese milagro. Nada más. Ah, me olvidaba. Si no me cumples, te pongo una cautelar en el cono norte. Ya. Porque tú sabes, que yo todo lo que digo va a misa. Nada más. ¡Bencerro! ¡Cómprame un kilo de turrón! Señor. ¿Para qué me has traído acá? Un ratito, voy a hablar con el señor. ¡Sácame de acá! Un ratito. No te demores mucho. Ya. Señor, a ti no te puedo mentir. Lo de mi novio gringo es puro cuento. Lo hice para que Ney se ponga celoso. Total, el tiro me salió por la culata. Porque ahora Ney se levanta todas las chivolas que puedes. Y yo me reviento de los celos. Sí, señor. Te pido, por favor, que tú que lo puedes todo, cada vez que Ney me mire, vea a carendejo. Sí. Porque él se muere por la carendejo, yo lo sé. Mira, señor, si me concedes este milagrito, te juro que a la Mónica Daro le pago billete sobre billete. Gracias, señor. ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡No, por favor! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Señor, tú que eres el gran solucionador de todos los problemas, te pido que le des solución a lo siguiente. En primer lugar, señor, mándalo de gira de nuevo al Cholo. Pero no lo mande a Estados Unidos ni a la China. Mándalo, dirá. A Chile no regrecha y me quedo como presidente. Porque eso es el presidente, señor. El presidente del Perú. ¡Agua! ¡Vaya presidente! ¡Vaya presidente! ¡Vaya presidente! Señor, te pido un minuto que me acaba de entrar una llamada. ¿Aló? En estos momentos no puedo contestar su llamada. Deja su mensaje, después la señal. ¡Agua! Señor, también te pido que ponga fin a nuestra alianza con el fin, porque si no va a ser nuestro fin. Y he descubierto que Popi es el anticristo. Sí, señor. Porque esas cicatrices que tiene entre la ñate y la boca no están cicatrices. Son el chey, chey, chey. ¡Agua! Y otra cosa más, señor. Quiero decirte que le digas a tu papá que si ayer no le contesté el teléfono es porque ya no soy tim, soy claro. ¡Agua! ¡Segundos afuera! ¡Segundo! 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 Señor, soy el asistente del Padre Maritín. Y lo único que te pido en estos días, señor, es un poco de paz. Pero sobre todo dame esperanza. ¡Quiero esperanza, señor! ¿Quién es Esperanza? ¡Me muero! ¡Dime quién es Esperanza! ¡Quién es Esperanza! ¡Ah, qué barbaridad! Claro. Por eso me mandaste a comprar chocholí. ¿No? ¡Choncholí! Porque sabés que me gusta el chocholí. Me aloca la tripa. ¡Por eso! ¡Por eso lo hiciste! ¿Quién es Esperanza? Por fin conozco En nombre de esa perdida, de esa pecadora ¿Quién es Esperanza? No, 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 no Tranquilo ¿Me ha dolido oído? Habla, tranquilo ¿Quién es Esperanza? Esperanza, le estoy pidiendo esperanza al señor Uy, verdad, me he olvidado del señor ¡Me muero, Rob! ¡No, no, no te mueras! ¡No te mueras! ¡Tranquilo! ¡No, valor! ¡Basta! ¡Valor! Señor, perdóname No te mueras Perdón estos arranques, señor, discúlpame Para ti, para hacerme quedar mal con el señor Mirá desprecio Ya, pero también no te mueras, no te mueras Y ahora voy a pedirte unas cositas más Señor, por favor, darnos una nueva camioneta Neta Para que no se pongan en la playa ¡Ay, ya! Y nunca más se me regaliente la culata ¿Tú vas a pedir algo? Sí, sí Que Vilma no venga al Perú Que se quede en México ¿Quién es Vilma? ¡Vilma! ¿Quién es Vilma? ¡Caramba! Ya vas a comer ¿Por qué no quiere que lo conozcan? ¡Vilma, que nuevo ya! No quiere que lo venga acá Pero seguro está en bola Por eso ¡Vilma! ¡Vilma, que ojo, que ojo! ¡Vilma, que ojo, que ojo!